hola que tal gente de youtube estamos aquí con nuestro nuevo primer vídeo para lo que es nuestro canal que se llama lo que es marcha vídeos pues vamos a comenzar con un pequeño tutorial de cómo hacer lo que es un aireador que no necesita energía eléctrica pues en esta ocasión estamos aquí frente a nuestro criadero de tilapias bueno un pequeño criadero como pueden observar bueno ya pudieron observar lo que son las pilas en las que tenemos nuestro pescado pues aquí estoy yo con mi invento esto lo que es es una bomba para inflar globos pues la vamos a adaptar en lo que es nuestra papalota que anteriormente ya la habíamos instalado como pueden verla ahí está funciona bien solamente necesita lo que es viento para poder funcionar pues la idea es poder adaptar esta esta pieza a lo que es esa papalota que está ahí pues ahorita vamos a proceder a lo que es la instalación y esperemos que funcione pues y veamos pues a continuación bueno en este momento vamos a proceder a lo que es la instalación como pueden ver aquí está la pieza que les había mostrado aquí está la papalota este vamos a hacer la instalación esto solamente lo he hecho con un alambre como pueden ver y la bomba que ya les dije que es una para inflar globos pues acá en la papalota yo he adaptado este pedazo de madera para que cuando gire pues crea el respectivo movimiento para que la bomba se pueda mover ella sola aquí la vamos a poner así sobre este este alambre yo un alambre le he puesto no sé a lo mejor ustedes lo pueden mejorar o algo así pero si les si les gusta así pues es mi forma de pensar no sé este aquí solamente la ponemos la adaptamos aquí y luego acá ya tenemos lo que es la manguera que es la que nos llevará el aire que producirá la bomba con el movimiento de la papalota hacia nuestras pilas de donde tenemos la crianza de de las tilapias pues como pueden ver están ahí algo cerca no se necesita de mucha altura para poder hacer que el viento haga girar nuestra papalota pues como pueden ver es una papalota sencilla es una de un ventilador que yo encontré por ahí tirada y la he querido utilizar para este proyecto a ver qué tal si me funciona pues vamos a seguir con esto voy a hacer lo que es él el afianzado pues de todo para que me quede firme y vamos a seguir vamos a seguir bueno como podemos ver ya todo está instalado pues estamos ahí haciendo la primer prueba ojalá que el viento nos ayude y voy a mostrarles como sería el funcionamiento ojalá que el viento nos ayude vamos a ver aquí en nuestras pilas a ver como pueden ver aquí esta es la manguera por la cual bajará el aire y que se introducirá aquí para abajo del agua como pueden ver aquí está no tiene nada más y ahí yo le he puesto una piedra amarrada a un perno para que la manguera no se suba por la presión del aire pues esperemos a ver si el aire nos ayuda para poder ver como funciona como pueden ver ahí ya está bombeando aire desde arriba hacia las pilas y esto lo estamos haciendo sin necesidad de energía eléctrica pues para mí es una buena forma de ahorrar energía ya que los peces necesitan el oxígeno para poder crecer y esto es o sería pues una buena alternativa para poder tener nuestro pequeño criadero en nuestra casa y no gastar demasiado bueno esto ha sido todo lo que yo les quería mostrar sobre mi pequeño proyecto espero que les haya gustado y espero que les funcione si ustedes deciden hacerlo pues como ven no es mucho lo que se necesita para poder ahorrar energía y hacer una cosa bueno yo lo he hecho un poco sencillo así que a lo mejor ustedes lo pueden mejorar y pues si les gustó nomás denme un like y nos vemos en el próximo video chau chau